Aquí hay el popo Aquí hay la casa urinera en efectivo, trabajando Y aquí estoy yo, esperando a Uber Porque voy otra vez en Ciudad de México Mis estudiantes me esperan para que entregue un certificado Hola familia, sorpresas caminando Ando con un poco de barbo Hoy falta un mes, nos vamos de aquí Vamos a regresar a viajar De hecho tengo algunos trabajos que hacer Pero hoy va a ser un día especial Porque voy a ayudar aquí El evento de la caminada del fuego y Temazcal Estamos partiendo ahora Al final llegué Bien, te respiro súper Wow, chila chila Que rico Sí, vamos, vamos También hoy vamos a ver al ángel Que me indica la dirección de seguir Oye, porque hay una vaca Está llegando Bueno, aquí hemos puesto la madera Que después vamos a caminar Sí familia Tengo también la lente chila Ahora estamos arreglando y preparando todos A la abuelita la llaman aquí Y hay el Temazcal Aquí estamos empezando Ya empezamos con la rica botana Que le entoja familia Esa no la he vista Que es la ciudad más conectada del mundo Es el punto de acceso Wi-Fi Wow, ok Wow, wow, qué bonito Aquí hay la bolsita Qué bien bonita la bolsita Están todas bien bonitas, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, qué bien Ya se vende aquí Wow Es interesante Ya están vendiendo todos los artesanos por aquí Wow, ándale Hay recorrido, turibus para los turistas ¿Y esa? ¿Qué es esa? Wow Algo raro Está bien Plaza del Ángel Arte de Antigüedades Está bien Está bien Vamos a conocer entonces Hay muchas antiguidades por aquí Qué bien Qué bien Ay, estoy bien encantada Mercado Insurgente Aquí estamos por el evento Aquí estamos, amigos soperos caminando Y nueve Y diez Y diez Aquí hay la brasa Y amigos soperos caminando Van a caminar No, vamos 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 Pisa 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 Así que bien bonito hay de todo bien plata y la bolsita guau qué bonito yo lo aconsejo el sábado por la mañana porque está abierto y no sé por qué pero hoy no no hay gente no hay gente hoy que está bien mejor para mí que puedo disfrutar y conocer todas estas cositas bien bonitas creo que está demasiado temprano pues y se puede comer o la tortilla de hecho ya vimos el mercado guau qué bonito murales hola familia si me maquillaron a la gracias y gracias amiga que me maquillaste super vamos adelante aquí que hay aquí hay la piedra también wow increíble increíble en 15 minutos tengo que encontrarme con la mi amiga tengo que ir rapidísimo aquí encontré otro amigo artesano que tienes arete de india también para mi amiga ya le compré en otra tiendita pero aquí estamos en plaza insurgente para quien quiera aquí tenemos un león aquí trabajando 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 feliz me llamo hola amigos superdescaminando aquí están explicando todos ahora van a ser el temazcal muy bonito quiero descargarme emociones más baja que a veces no me deja estar siempre feliz y eso lo he dejado ahí en la caminada del juego ahora estoy ayudando aquí tengo que poner la piedra dentro del temazcal aquí estamos con mi amigo profesor damiano otra mi amiga como te llamas tu marilena marilena aquí en terapuerto llueve bastante que bien llegué a justo a tiempo y aquí en el bus me cambiaron mi boleto con uno más tempranito lo logré y Gracias por ver el video.